Música Vamos a terminar el festival como mandan los cánones de los festivales, ¿sabes? Ahora que estamos todos aquí delante, toda la gente que ha aguantado hasta el final, ¿eh? Vamos a empezar a dar aplausos. El primer aplauso a todos los colaboradores del Goyman que llevan currando todo el día aquí. Un gran aplauso a los colaboradores. A la gente que ha estado en Cocina, que ha estado en La Barra, que ha estado en Backstay, que ha estado en Los Tiques, que ha estado atrás en la entrada, ha estado en Merchandising. Un gran aplauso a toda esa gente que lo hace de una manera totalmente altruista. A mí me gustaría que mis compañeros de asociación subiéramos todos para arriba porque hoy hemos demostrado que somos una asociación. Lo hemos demostrado porque hemos sido una piña para todos los problemas. Así que Eros, Beja, Virginia, por favor, vengan todos por aquí, Bejarano, por favor, suben. Vengan todos por aquí. ¿Qué ha aparecido el final de fiesta con los ICICI, eh? Todas estas personas que están subiendo aquí, todas, y muchas más que están currando y no pueden estar aquí con nosotros. Les agradecemos enormemente que hayan venido al Goimar Fest. Muchísimas gracias. Un aplauso especial también para Yurma Delgado, que ha hecho el cartel del Goimar. Como podéis ver, se hagan la foto. Maravillosa siempre. Siempre trabajando. A la gente del Sonido, que lleva currando dos días aquí con nosotros. Muchas gracias a la gente del Sonido. Un aplauso muy grande. A todo el que ha hecho posible este Goimar Fest. Hasta este señor que no puedo decir nada todavía porque es el final de fiesta, pero también le agradecemos a este señor también. Señores, se acaba el Goimar Fest 2016. No se olviden de llevarse su camiseta. Tenemos un 3x2, es decir, juntan tres amigos y mangan solamente dos camisetas. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el 2017. Muchas gracias. Hasta el año que viene. Soy muy grande. Muy grande. Muchas gracias. Muy grande. Muy grande. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina